hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos ha regresado el triple de rp en las misiones de la mar no sé si recuerdan que meses anteriores les había traído este método de cómo subir su rp cada 9 a 10 minutos amigos como lo vamos a realizar pues con esta misión que se llama san andreas sol pues sin más que decir vamos a continuar con este vídeo y ahorita les voy a mostrar dónde pueden encontrar esta misión ya que el tío rockstar ha traído esta semana al triple de rp y de dinero amigos como podrán ver ya iniciaron la misión y lo único que tenemos que realizar es de ir a buscar una cisterna amigos lo bueno de que tenemos acceso a todos nuestros vehículos sin excepción podemos agarrar la mk2 por nuestro deluxo para movernos mucho más rápido amigos como podrán ver acá está la cisterna donde nosotros vamos a ir a buscarla y no tienes que hacer nada más que subirte en ella y conducir al igual pues obviamente tienes que perder a perder a la policía y lo bueno de que puedes más marcar al ester like ahorita se los voy a mostrar ahí está vean ya tenemos la cisterna y automáticamente nos va a meter dos estrellitas el tío rockstar ahí está vean ahorita le voy a marcar al ester al igual de que les quería yo comentar de que esto lo estoy realizando con tres personas pero igual les voy a mostrar cómo puedes obtener mucho más rp con esta misma misión amigos ahorita como podrán ver acá es la ubicación donde nosotros vamos a entregar la cisterna y van a ver cuánto de rp me va a dar al momento sólo de ir a buscarlo y entregarla al mismo tiempo o sea sin esperar mucho más tiempo de que les voy a mostrar cómo van a poder trepar su rp al doble ahí está vean ya lo voy a entregar el anfitrión y ahorita van a ver que no me van a dar mucho rp pero si eres un nivel muy bajo pues realmente si te va a funcionar ahí está vean cuánto de rp me dio y ahorita les voy a mostrar dónde pueden ubicar esta misión ahí está vean ya caímos en una sección online y ahorita voy a presionar el botón options me voy a ir a gta online actividades jugar actividades creadas por rockstar y nos vamos a ir a misiones amigos y acá van a encontrar no sólo esta misión van a encontrar muchos más misiones de la mar de al triple ahí está vean ya ahorita lo voy a volver a realizar pero con la ayuda de un amigo y ahorita les voy a mostrar cómo van a obtener más rp de lo que acaban de ver amigos ahí está vean ya inicié la misión yo soy el anfitrión y ahorita voy a invitar a mi amiga ahí está vean vamos a iniciarla y lo vamos a realizar lo mismo que minutos anteriores vamos a ir a buscar otra vez la cisterna de hecho vamos a ir en mi deluxo ahí está amigos ya tengo mi deluxo y nos vamos a dirigir hacia la ubicación donde se encuentra la cisterna amigos para que vean de que le estoy cortando un poco este vídeo si no se me iba a hacer demasiado largo y pues no tenía caso de grabarles al momento de llegar ahí está ya tenemos la cisterna y ahorita lo que vamos a realizar es de llevarla a la ubicación pero antes igual te iba a dar un tip de que no vayas a marcar al éster si está cerca de la ubicación porque al momento de marcarlo te van a volver a poner las estrellas espérate a alejar como por esta ubicación para que puedas marcarla al éster y acá es donde está el truco amigos donde está el pequeño glitch donde está el pequeño error de que no vamos a entregar la cisterna vamos a esperar de 5 a 10 minutos o si quieres esperar 15 minutos que yo te sugiero que lo hagas para que te den un buen DRP ahí está ya han pasado los 10-12 minutos y ahorita si amigos vamos a entregar la cisterna y van a ver cuánto de RP me van a dar ahí está vean misión superada y vean la cantidad de RP que no es la misma que de hace rato y si tú tienes la cisterna y tú la entregas pues te van a dar mucho más RP pues bueno amigos hemos llegado hasta el fin de este video espero pues que te haya gustado espero que te funcione yo me despido yo soy Rata Farikam y nos vemos en el próximo video amigos hasta la próxima